El de Vida Que linda esta esta noche Hoy me vengo a saludarte Venimos todos a poco gusto Y vi la cena de felicidades Y el día que ustedes nacieron Nacieron todas las alumbres Y en la lámplica del babacismo Calgaron los muñeces de mi amor Y a ver el amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Y a la crema de la amanecior Un salto muy precioso Para Manuel de Coñera Y para todos los que están en cuenta Se trata de la mamita Para todos los que me gustan se sienten Que linda esta la mañana Hoy me vengo a saludarte Venimos todos a poco gusto Y placer a felicitarte El día que ustedes nacieron Nacieron todas las alumbres Y en la lámplica del babacismo Calgaron los muñeces de mi amor Con fáciles y flores Hoy me vengo a saludar 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 A todos los que están cumpliendo un añito más de vida